Seguimos en el Internacional de la DESA con el ganador de la prueba de máxima categoría que se ha disputado hoy, Salpiron. Enhorabuena. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, cuéntanos cómo ha ido ese recorrido. La verdad que ha ido muy bien y no ha sido un recorrido fácil, ya que muchos jinetes han penalizado. Yo he penalizado con los dos caballos y, como os he dicho siempre, esto es la prueba de tres días y los buenos puntos que llevaba en la Doma y el cero en el salto, he conseguido que el penalizar no suponiese bajar de puesto. Efectivamente, tú llevabas ahí una buenísima puntuación con la Doma, que es algo que siempre hemos comentado, que es muy importante y a lo mejor a los clientes de completo les dan menos importancia. Y a lo mejor a la hora de sumar puntos es que es muy importante y tú venías con una nota muy buena de Doma. Sí, la verdad, todos queremos sacar la máxima nota cuando queremos estar allí. Y la verdad que yo ahora mismo estoy en un momento con la yegua que estoy muy cómodo en la parte de la Doma, antes no tanto, pero ahora la tengo automática casi. Con el otro caballo me cuesta más trabajo, pero al final yo creo que esto es más de confianza y de darle tiempo a los dos. Por supuesto, el tema de las Kira no decepciona. Kira no decepciona en ningún momento. Es extraordinaria en las tres disciplinas. La verdad que es un seguro, porque es una yegua que también hace el jinde que lleva encima, por supuesto. Entonces, en el recorrido no te ha ocasionado ningún problema y todo fenomenal. ¿Qué proyecto tienes con ella de aquí para adelante? Ahora, mira, es el primer concurso como joven jinete, así que clasificar para el tres estrellas largo, que es el nivel del europeo, esperar, estar bien con los dos caballos para la cita y si nos convocan dar lo mejor de nosotros. Sí, porque con el otro caballo te hemos visto también un recorrido más tranquilo, te ha visto que lo que estás es controlando el tema, o sea, muy buen jinete, porque efectivamente con cada uno sabes perfectamente el potencial que tiene y eso hay que aplicarlo, claro. Sí, la verdad es que viene un mes un poco complicado, porque tenemos dos competiciones y he primado el control, la verdad. Claro, porque si llego a pisar el acelerador aquí, luego llegamos a Italia o donde sea y no va el freno, la verdad. O sea, que tus proyectos están ya ahí y por eso lo que estás haciendo es trabajártelo desde ahora, pero el comienzo no ha podido ser mejor, igual que como terminaste el año anterior, que tampoco ha sido un año para enmarcar. Esperemos, esperemos seguir la línea. Que lo repitas. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.